Buenas noches, gracias Taekwondo Argentino por la visita una vez más a nuestro querido Dojan aquí en la sede de la Escuela Yundong, Gimnasio Physical Center. Bueno, hoy estamos ya haciendo las últimas clases del año, en realidad nosotros no cortamos, la actividad en nuestro Dojan es de los 12 meses, pero bueno, estamos ya cerrando de alguna manera el año, estamos tratando de cerrarlo bien arriba, como verán, con buena asistencia. Nuestras clases de la semana son trías acá, si ustedes pueden ver, tenemos cinturones blancos, hasta Quintos Danes, en la clase hoy, en el día de hoy, puntualmente, tenemos gente que está comenzando y competidores ya consagrados, que tienen 2, 3 y hasta 4 mundiales encima, o sea, la clase de la semana es una clase de Taekwondo general, donde se trabajan todos los ítems, trabajamos focos, trabajamos un poco de torneo, trabajamos las formas, trabajamos defensa personal, o sea, es la clase de Taekwondo. Y después tenemos nuestros días aparte, donde hacemos entrenamiento especial para competidores, pero en nuestra clase semanal viene gente de todas las edades, acá trabajamos desde cadetes hasta seniors, en una misma clase, ya todo con el control y los cuidados necesarios, pero siempre realizando una muy buena práctica, y como les decía, tratando de mejorar cada uno de los ítems, que este hermoso arte nos permite entrenar. Nosotros tenemos en nuestro doyán, tenemos en nuestra escuela, una particularidad, que tenemos gran afluente de mujeres, tenemos, les diría hoy, está un 50 y 50, pero solemos tener más mujeres que varones. En la clase de los infantiles nos pasa lo mismo, yo creo que también tiene que ver un poco con la problemática social, y bueno, gracias a Dios, yo creo que la mujer se está dando cuenta de que esto no es una disciplina de hombres, como se creyó durante mucho tiempo, es una disciplina que puede realizarlo todo el mundo, y se están dando cuenta que no solo es necesario, sino que es algo totalmente viable para ellas, y lo están desarrollando de una manera excelente. Hoy en día en nuestro país, que siempre tuvo un excelente nivel de competidores, hay grandes mujeres, grandes deportistas, mujeres consagradas, así que bueno, esto es una muestra de ello, ¿no? La cantidad de mujeres que nosotros tenemos, y de todas las edades, en nuestro doyán. Por otro lado, el sábado pasado tuvimos, bueno, la última clase de cinturones negros, aquí en la escuela, con alumnos propios, alumnos de mis alumnos, donde vinieron, bueno, casi todos los cinturones negros de la escuela, obviamente siempre hay gente que no puede venir, me hubiese gustado que estén todos, pero bueno, estuvo la gran mayoría, y los Punta Negra, que van a rendir ahora el próximo sábado, ya para su categoría de primer DANG. Así que la clase fue extensiva para ellos también. Donde se trabajaron distintos ítems, se trabajaron técnicas precisamente para el examen, como también correcciones técnicas en general. Así que, bueno, muy contento también con la participación de los cinturones negros, con la mayoría de ellos, y bueno, realizando clases como para poder todos nivelar para arriba, trabajar un mismo idioma, poder tener la misma información y bajar a nuestros alumnos lo mismo, para que los exámenes vayan subiendo de nivel. Tuvimos un año muy movido, muy duro, de mucha competencia, de exámenes, de cursos, en general de mucho crecimiento. Estamos, estoy muy feliz, mis alumnos también, y tenemos grandes proyectos, más allá de lo económico, que siempre es la gran traba en este país, grandes proyectos para el año que viene, incluido, bueno, el torneo Panamericano, incluido la Copa del Mundo en Eslovenia. Bueno, trabajando para eso, buscando los medios, viendo la forma, pero entrenando como si tuviésemos todo ya listo y en orden como para ya partir mañana. Así que nuestra escuela no descansa, la idea es que en el verano se intensifiquen los entrenamientos. Como dije al principio de la nota, nosotros trabajamos los 12 meses, no tenemos descanso, no se corta en verano. Es más, en el verano es donde intensificamos la práctica. Así que, bueno, listos para lo que se viene, listos para despedir el año, tomar el descanso que cada uno se tome con sus vacaciones, pero listos para volver a la carga con todo. Esperando que sea realmente un 2020 exitoso, que pueda igualar y si es posible mejorar lo que fue para nuestra escuela el año 2019. Así que, bueno, ansiosos y con muchos sueños por cumplir. Bueno, como ya para cerrar el año, tenemos el sábado, este sábado 21, tenemos el examen de fin de año, examen general de GUPS y de DANES. Y el domingo 22 tenemos la fiesta de fin de año de la escuela Yundó. Una fiesta para toda la familia, o sea, para que vengan los alumnos, los infantiles con sus padres, los adultos con su familia, todos para integrar a esta gran familia. Todo es una gran familia. Así que, bueno, felices ya de ir cerrando el año, con las próximas graduaciones, van a estar rindiendo dos nuevos cuartos DANES para nuestra escuela. Van a estar entrando otros a la categoría de primer DAN. Así que quiero hacer extensivo mi saludo para todas las sedes, para todos los instructores, sus alumnos y las familias de esos alumnos y de esos instructores de las distintas sedes que pertenecen a esta escuela. Agradecerles por el trabajo arduo que han realizado este año, por el apoyo, por la confianza. Esperamos haberles cubierto las expectativas y que sepan que nosotros vamos a trabajar incesantemente para que todos puedan y podamos crecer. Así que, para ellos, un gran saludo. Igualmente nos vamos a estar viendo en la fiesta que ya tenemos organizada para fin de año, donde, bueno, ya tenemos todo listo. Para pasarla bien, compartir, entregar una serie de presentes y demás para terminar de ponerle un broche realmente de oro este año fantástico para nosotros. Así que, bueno, le mando a todas esas sedes y a todo el Tecundo en general, a toda la gente allegada, a los amigos del ambiente, a nuestros compañeros un gran fin de año, unas muy felices fiestas y que el 2020 nos encuentre a todos juntos entrenando y haciendo lo que más nos apasiona, que es este amado Tecundo. Así que, bueno, Alejandro y Tecundo Argentino, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por apoyar y por estar siempre y nos estaremos viendo en el 2020.